...contra su clásico rival de todos los tiempos, el equipo de Racing de Catex, que logró el triunfo el fin de semana, próximo pasado. Sí, sí, seguro. Y que, estudiantil, veremos pincha nueva, podemos decir, de signo de pregunta, porque bueno, sabemos que estudiantil, hasta el día de hoy, inclusive... ...por el frío, está Mauricio Navarro ya, haciendo señas a los arqueros, a comienciar el partido. Seguro, señores, aquí hay el fútbol, ha comenzado el partido, tocar hacia atrás, ha tocado estudiantil, el toque que va para Facundo Monteiro, entrar los dos hombres, allí frente a la pelota Gonzalo Arriola, que se va, lo va a dejar a Brian Cáceres, se va a cerrar esa pelota, allá va el primer palo, arriba, la saca prácticamente de adentro, Fernández, va a ser Brian Cáceres, el encargado nuevamente se va a cerrar esa pelota, se desprende ahora Guido más que esa lesiona, adentro los puños de Fernández para sacar esa pelota del área y no, cabecea mal, la saca de media vuelta, Miguelés, pelota que va a terminar en la low levantó la camisa, abrió sobre la izquierda para Montero, allá está Montero de aquel lado como si fuese un número 10, juega hacia atrás para low, la tiene, el zorrito tiene que limpiar ahora hacia el círculo central, juega, se la pasa de largo, atención, juega sobre la izquierda le quedó para Montero, ya arrancó Montero de aquel lado, está defendiendo con lo que tiene el equipo de cultura interna el cabezazo de Enever, se tuvo que exigir el arquero Fernández para que esa pelota no ingresara metiendo un pase entre líneas, primero, estaba llegando Jiménez para sacársela encima con un pelotazo el cabezazo, lo devuelve ahora sobre la izquierda Cácer, pelota que pasa por González, la tiene González el cambio de frente va jugando ahora para Facundo Montero, la tiene el negro, levantó la cabeza la metió impecablemente para que vaya ahora Cácer, limpió para Ana, la tiene Ana, está habilitado tiene la marca allí de Pérez, lo dejaba el camino, jugó hacia atrás para Alan, la mete el segundo para el pelotazo que se da en el año, le va a quedar ahora para su ritmo, juega sobre la izquierda para Gonzalo Arriola, la tiene González, en el vértice del área grande, Sevil, el primero era así el equipo visitante a partir del gol que a ti le empezó a manejar los tiempos del partido, yo creo que da poco va a ir generando como para tener la oportunidad de marcar el segundo sin lugar a la pelota hacia adentro, atención, le quedó para Edwin, remita las manos del arquero le quedó de González, y a Lowe dentro del área grande, rebote de Fernández, le quemó le gusta el marcador de punta izquierda que tiene cultura integral, sacó esa pelota lateral ahí estaba jugando Alan Cácer para Brian, cambio de frente impecable para la subida de Anlow, toca de primera atención para Kado, Benéber se la dio, entró al área la Betel, le quita la mano, la cabeza de José Baleón están tomando los jugadores en medio, Kakú Montero también, déjamelo a mí, dice al central, dice Kakú, con todas las ganas, Kakú, aunque el otro le saca dos cabezas prácticamente, la pelota se cierra, segundo paro si, no tiene que fallar esa Tiantil, porque cultura juega eso, ¿no? a un error de Tiantil, le ha salido rápido para tener alguna chance bueno, tarjeta amarilla para Góndolo, entró muy fuerte contra Miguel, ella el flaco fue al piso dos, 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 el árbitro que otorga dos minutos más para el final de este primer tiempo de este primer acto, aquello se engancha López atención que la militar a la paparín se pone de frente, le pegó, rebota vaya a la búsqueda, cuando ya va ahí, al piso ahora queda la secuencia, que ha dado el árbitro como adicionado, la pelota la tiene Facundo Montero va a tocar para Guido Vázquez, la tiene cuando el árbitro va adicionado lo te pones acá tenemos el ingreso del número 17 Ariel, un cambio en el equipo de cultura integral, sin cambio, estudia Tiantil para estos segundos, 45 minutos el árbitro con las manos en el bolsillo va rumbo al círculo central ¿qué ingresó a Miguel en el equipo de Colombia Barón? ingresó Bautista Gurruchala Bautista Gurruchala, entonces vamos a ver quién se fue vamos a ver si podemos corroborar quién es gana al boys a Jorge Newberry y el otro resultado advierto que tenemos es el Real Co, independiente le van a hacer ha comenzado los segundos 45 minutos vamos a ver quién es el cabrón muchachos, vamos a demarcarnos el escar pelotazo que va buscando la cabeza para devolver de Jiménez la pelota arriba ganaba nuevamente Franco González la devuelve Jiménez se la regala González pasa ahora por Alan Cácer cambio de frente impecable me gusta ahora sí traje en que trepa la cancha rompe líneas sobre la derecha va para González la tiene que metiera dentro negro ahí va el cuente pasó de talco, atención la lleva sobre la raza final metió el centro adentro del punto de traje el cabezazo arriba de Guido Vázquez solo sin marca en el área de aplauso de hecho la única que teníamos en este segundo tiempo fue la de Guido Vázquez de cabezazo viste, digo a la independiente 3 a 0 y que se sirve la punta por ahora con el Tiantil y con el Ter Fútbol que empata ante Costa Brava Ariel Dela le va a quedar ahora para Sergio Pérez el 5 pincha la pelota flota impecable para que la venga a buscar burruchada pasa de largo y queda para Facundo Botero el negro arriba que cumple se saca de encima esa pelota decime y también el Ter Fútbol bien pelotazo largo sobre la izquierda la tiene ahora Brian Cácer el pelotazo que va al punto de perder arriba sobre a Gonzalo a Riola un brazo provincial a Estudiantil que falta un jugador como Enemel le faltó el jugador el faro de A para Cultura Integral no está cerrado este partido no me gusta para nada estamos en 21 tendría que meter un poquito más el equipo de Estudiantil ahí está la tiene Niel y la vuelve recuperando y la Franco González juega para Lou enganchas el entro y el miedo y quedó para A.N juega cortita tocó ahora para Gonzalo a Riola le va a pegar directamente a NACO ¡GOOOOO! 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 ¡GOOOOO!